Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Bueno, se encuentren muy bien. Hoy vamos a acudir a la gran expo de aves caomex. Miren amigos, quiero que observen las tremendas armas antiguas que se encuentran aquí. Vean nada más qué poder. ¿Puedo subir aquí? ¿Qué dice? A foot, a pivot central. ¿Qué tal? Vean, por aquí me imagino que entraba lo que era el cañón, el fusil, y vámonos, ¿eh? ¿Qué tal? Por ahí hay más, y ahí hay más. Pero amigos, el día de hoy vamos a acudir nuevamente a una expo venta de aves. Y hoy va a ser a lo mejor un poquito diferente, ya que vamos a buscar a lo mejor un poco de alimento. No estoy seguro si ya haya subido el video de lo que tenemos en el hogar, de lo que nos trajimos en la expo pasada de OMX. La verdad es que no estoy 100% seguro si ya lo subí, pero si no, seguramente se van a llevar a una sorpresa. Así que hoy vamos a buscar alimento y ver qué sorpresitas nos llevamos el día de hoy en esta expo, amigos. Así que no se pierdan este video, ya saben que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir. Apoyen el canal, amigos, por favor, con su poderoso like. Vamos a poner la meta de los mil likes para que apoyen este canal, amigos. Bueno, tenemos que decir, nos vemos ahí en la expo. Y miren, por allá hay más cañones, ¿eh? ¿Qué tal? Pues, mis amigos, ya nos encontramos aquí afuera, donde se va a llevar a cabo el evento de aves. Y me he llevado una grata sorpresa, ya que estamos aquí en la hacienda, en la casa, Coahuila. Y estamos aquí con nuestra amiga, Tere. Tere, ¿cómo estás, Tere? Muy bien. Excelente. El día de hoy los invitamos a que vengan a la casa Coahuila, en donde tenemos diferentes productos orgánicos y artesanales que puedan disfrutar. Tenemos desde cafecitos, toquitos. Excelente. ¿Esto cada cuándo se pone? ¿Cada semana? Todos los domingos. Todos los domingos. De 10 a 3 de la tarde. Excelente. Muchas gracias, Tere. Bienvenidos. Adelante. Pues, amigos, me llevé una grata sorpresa, ya que aquí se está llevando, además del evento de aves, este pequeño tianguis que se dedica principalmente a fomentar lo que son productos orgánicos y naturales. Vean. Hay semillitas por aquí. Algunas telitas, libritos. Esos, creo que son quesos jabones, no sé. Vean. ¿Qué tal? Ah, miren. Hongos. Hongos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Son reales los hongos? ¿Qué tipo de hongos son estos, mi hermano? Son hongos setas. ¿Hongos setas? De diferentes colores. De diferentes coloraciones. De un tipo de Tepozotlán. De Tepozotlán. Vean, amigos, ¿eh? ¿Qué tal? Hay grises, amarillos, rosas. No, hombre, están excelentes, ¿eh? Sí, no, no, no. También traen hongos locos. Deshidratados. ¿Y también traen hongos locos? No. No te crean. Más o menos, ¿en cuánto ronda un honguito estos, mi hermano? Por ejemplo, así, el mix de todas estas variedades están en 90 pesos. ¿Uno de cada uno? De cada uno. 90 pesos. Por ejemplo, las blancas o grises están en 50 pesos en medio kilo. En 50 pesos en medio kilo. Y las rositas en medio kilo serían en 65. No, hombre. En amarillas. Excelente. Bueno, mi amigo, pues muchas gracias. No, hombre, la verdad es que quedé impresionado. No había visto setas de esos colores, únicamente las grises. Vean, también hay pan. También por ahí hay fruta. ¿Vean qué tal? La verdad es que está muy, muy bien esto. Alimentos orgánicos. Vean. Pero nosotros hemos venido. Está hecho con... Ya saben. Vean, allá de este lado también hay como quejitos. ¿Eh? Mermeladas. ¿Qué tal? Producto venezolano. ¿Producto venezolano? Correcto. ¿Qué tipo de producto que hiciste? Ayacas. Ayacas. Tengo ayacas, la tradicional. Tengo la de pollo. Vean. Tengo de vegana. Este es un condimento. Ajá. Que es el secreto de mi cocina. Ah, ok. Dice así, el secreto de mi cocina. El secreto de mi cocina. Tiene pimiento morrón, rojo, verde. Cebolla, ajo, achiote, sal, celery. Que es apio España. Ajá. Tiene poro. Está muy rico. Excelente. Sirve para hacer pollo, pescado. Condimentos principalmente. Para cocinar en la cocina. Hombre, excelente. Vale. Pues muchas gracias. Vale, seguro. Eso es todo. Pues ya vieron amigos. Igual aquí se puede disfrutar todo este tipo de productos. Pero el día de hoy el video es principalmente para que ustedes vean el evento que se va a llevar a cabo sobre aves. Que es la reunión anual CDMX COMEX con nuestros amigos de Periquitos México. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, mi hermanito. Bienvenido. Pues mira. Cuéntanos un poquito de qué se trata este evento. Bueno, es una reunión anual. Ajá. Por esto de la pandemia ya no la habíamos tenido. Ahora pues ya se nos hizo volver a hacer esta reunión. Ajá. Y pues lo que tratamos de hacer es concientizar a la gente de que las aves ornamentales no son atrapadas, sino pueden ser criadas en casa. Pues no sé, con todos los cuidados necesarios. Cuidados necesarios. Perfecto, perfecto. Eso es lo que queremos hacer aquí. Excelente. Pues bueno, muchas gracias por la bienvenida. Y vamos a pasar, amigos. Para que ustedes puedan deleitarse con todos estos hermosos plumíferos. Así que no se pierdan este videito. Pues mis amigos, ya estamos aquí dentro del evento. Estamos aquí con nuestros amigos de Casa Alondra. Y estamos aquí con nuestro amigo Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Está bien, ven aquí. A ver, cuéntanos qué trajiste en esta ocasión. Bueno, tenemos diferentes mutaciones de Agapornis. Agapornis, ok. Agaporni, apalino, putino. ¿Aparil? ¿Este qué es? Ese es de Violeta. Violeta, vean nada más. Violeta. Más o menos, ¿en cuánto ronda me se pierde esto, mi hermanito? No, está de los 800 cada uno. 800 cada uno, ¿eh? ¿Qué tal el diformismo sexual entre los Agapornis? ¿Cuál vendría siendo, mi hermanito? ¿Hasta que se emparece, sería? Pues sí, o por la parte pélvica. Ah, o sea, por la parte pélvica es cuando se siente ahí. La hembra igual abierta y el macho muy cerrado. Ah, ok. Pero no es como el australino que tiene el diformismo sexual marcado. Ah, ok. Pero vean. Están preciosos, ¿eh? ¿Este de aquí qué variedad viene siendo, mi hermanito? Es luchino opalino. ¿Luchino opalino? Es ancestral opalino. ¿Ancestral opalino? Los verdes. Los verdecitos. ¿Este es en cuánto ronda, mi hermanito? En 1.700 cada uno. ¿En 1.700 cada uno? ¿Y qué tan complicado es el cuidado de estas aves? Cuéntame. Pues, además era su alimentación. Ajá. Es una dieta. O sea, lo que es su comida, que es de avena. ¿Avena? Arroz con cáscara. Ajá. Antiste. Y la pasa, que es del huevo. Ajá. Arriba con pan molido. Este, zanahoria. Y un poco de brócoli. Ok. ¿Ese tipo de aves son un poco más, este, domesticables que el australiano? ¿O viene siendo parecido en cuestión de que uno quisiera enseñar a lo mejor ciertos trucos o que lo puedas sacar de tu jaula en tu mano? Pues... Yo siento que es más, más... Un poco más manejable este. ¿Este de aquí? Sí. Un poco más manejable. Y en cuestión de reproducción, pues ese es el mismo que el australiano. Es muy parecida. Muy parecida. Ok, perfecto. Y de este lado tienes australiano, ¿no? Sí, pseudo. Ah, son pseudoingleses. Vean, amigos. Esta es una talla intermedia entre un australiano normal y un inglés, ¿no? Vean, qué chulada. Y de este lado, que son igual este... Es igual este... Esa de Apolip, pero Lutino. Lutino. Y esta de aquí me llama mucho la atención. ¿Qué variedad de aves viene siendo esta, mi hermanito? Mira, aquí lo que tenemos son baberos. 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 Palomas de java. ¿El babero cuál viene siendo? ¿Este de aquí? Ah, como el aquí, del pico rojo. El de pico rojo es de babero. Babero. De java son las de pico naranja, la grande. Oh, ¿y dice que tiene aquí como cabecita roja? ¿Qué es? Un diamante de golden. Diamante golden, ¿dean? ¿Esta vendría siendo las aves más sustenticas que tienes ahorita en venta? Sí, o no, los moteados. ¿El moteado? ¿Como cuál? ¿Como este que está aquí abajo? Sí. ¿O el que está acá atrás, el negro? Sí, esos son moteados. Más o menos, ¿cuántos rondan, hermanito? Estos valen, cada uno vale 2,200. 2,200, vean. Sí, son moteados. ¿Estos de dónde provienen esas aves, mi hermano? Bueno, es que algunas son europeas. Ah, europeas. Europeas. Ok, perfecto. ¿Y de este lado qué son, este, canaritos? Sí, canario. Canario amarillito, ¿no? Canario amarillo. Sí, o hay uno color blanco ahí. ¿Blanco? ¿Eso tienen un costo de 750 cada uno? Cada uno, sí, cada uno. Ah, pero ven, amigos, la preciosura de animalitos que están aquí. Y aquí la diferencia sexual entre macho y hembra, ¿sí es notable? ¿O igual tiene que ser algún proceso, este, pélvico? Por su parte. Perfecto, excelente. Y por este lado tienes, vean esto, amigo, vean esta hermosura aquí. ¿Qué ves esta, mi hermano? Roselas. Roselas, vean. Vean nada más la coloración que tiene, está increíble. Vean esta rosela. Guau, ¿eh? Más o menos en cuanto ronda un ejemplar como este, mi hermano. Ese de la pareja vale 14 mil pesos. 14 mil pesos la pareja de las roselas, pero vean. Guau, están increíbles, ¿eh? Estos también provienen de Australia o de dónde se llama? Sí, de Australia. Australia, vean. Además que en Australia hay animales muy, muy peligrosos. También tienen aves increíbles, ¿verdad? Es muy exótica, más que nada. Exactamente. Y también aquí las ninfitas, ¿eh? ¿En cuánto ronan tus ninfas, mi hermano? 1.500. 1.500 las ninfas, vean. No, hombre, está excelente. Pues, mi hermano, muchas gracias. No, yo lo veo. Órale, cuídate. Gracias. Y amigos, continuamos en este recorrido de esta pequeña expo. Y no podría faltar un viejo conocido del canal, un gran amigo, el buen Armando. ¿Cómo estás, Armandito? Bien, mucho, muy bien, Mario. Excelente. Ya sabemos que eres un icono en este mundo de las aves, Armando. Pues, yo creo que sí, porque después de 47 años metidos como abecita, creo que ya nos conoce un poquito la gente. Excelente. Y además, vaya, como criador como 54 años, o sea, casi la mitad de mi vida, ¿no? No, hombre, Armando. En esto. 100% reconocido. Afortunadamente, ¿eh? Excelente. Pues, ya conocemos tu calidad, Armando, pero cuéntanos, de todas maneras, ¿qué trajiste en esta pasión? Bueno, en esta ocasión, básicamente, lo que es canarias de color. Canarias de color. Sí, desde el clásico rojo holandés. Ajá. Pasando por los ágatas y algunas variedades de postura, como es de arbet, como son los rizados del norte, holandés del norte. Ajá. O arandés de azul. Ok, vamos a pasar rápidamente aquí para que... Adelante. Para verlos, vean nada más, amigos, qué chulada, vean. Ay, cabrón, ya nos tiraron aquí las plantas. Vean. No, hombre, conocemos la calidad que maneja abecitas. Vean estos, este, canaritos que son así como curvaditos, ¿no? Pero también tienen las plumas despeinadas que venían siendo también celestiales. No, ese es el rizado holandés del sur. Rizado holandés del sur. Pero tienen esa particular de... La posición. Que se paran como un platanito, ¿no? Así como una arqueada. Se ven bien vaciados. Horvados. Horvados, exactamente, vean. No, hombre, están preciosos, ¿eh? Aquí, pues, los famosísimos fries, ¿eh? ¿Qué tal? Norwich, vean. Esos porque están más grandes, ¿verdad? Los canarios más grandes, vean qué hermosura. Y por aquí, los rojitos. Ajá. Ah, pero ya están apartados estos. Estos son de los apartados. Perfecto, perfecto. Y por aquí, estos están increíbles, ¿eh? Amigos, les voy a confesar, no sé si ya haya salido el video, pero creo que ya no ha salido en el video. Donde les voy a mostrar un obsequio que les puse aquí, pero... Que le dice un amigo Armando. Pero es un ave de estas. ¿Qué ave estamos viendo por aquí, Alcantopueta? Este es el clásico canario holandés rojo. Holandés rojo. Que en realidad el color no es un rojo. Ajá. Es un color mandarín azulido. ¿Mandarín? Mandarina. ¿Color mandarín? Ah, ok, ok. Ok, vean. No, hombre, están hermosos. Y voy a decir, amigos, que tienen un cantoide chulada, ¿eh? Chulada. Y posiblemente, ahorita vayamos a ver los alimentos. Porque es algo diferente el alimento que se le da a un canario, a lo mejor de un color amarillo blanco, a un canario de estas coloraciones, ¿verdad, Armandito? Así es, efectivamente, todo lo que es canario factor rojo requiere en su alimentación un caroteno. Nosotros utilizamos cantaxantina para que esa se fije en las plumas. Ok. Genéticamente, tienen esa característica, ese tipo de aves, de canarios, que tienen la característica genética de poder retener el color rojo en su pluma. Ok, a ver, muéstranos qué alimento nos recomiendas para un canario de esta coloración, Armandito. Bueno, nosotros manejamos desde hace muchísimos años también lo que es alimentos de huevo con caroteno. Con caroteno. Aparte de vitaminas, minerales y aminoácidos. Ok. Esto es lo esencial para que el canario conserve su color. Ok, ¿tienes aquí alguna muestra que nos puedas enseñar, Armandito? Ok, ¿este es la pasta? Esta es la pasta que ya viene integrada. Esta, ¿cómo se la tendría yo que dar al ave? ¿Con un poco de agua? Se la puedes dar en seco. ¿En seco? O se la puedes dar con un poco de agua para que se haga pasta realmente, no a tole. A tole no, pastita nada más. Ok. Más o menos, ¿cuánto ronda una bolsita de estas? Estas tienen un kilo. Y nosotros las tenemos en 100 pesos el kilo. En 100 pesos el kilo. Ok, perfecto. Apártame una porque me voy a llevar una. Y en cuestión de semillas, ¿qué semillas se recomiendan para este tipo de ave? Nosotros, para el mejor aprovechamiento de los alimentos y la mejor calidad de la pluma, nosotros tenemos una mezcla de semillas. Ajá. Es una mezcla que contiene básicamente semillas oleaginosas para mejorar la calidad de la pluma y tiene un poco de anís para mejorar la mejor digestión y a mejor aprovechamiento. Ok. Esto es lo que manejamos. Y tiene corpúsculos de huevo con cereal y eso tiene vitaminas, minerales y aminoácidos. Excelente. Más o menos, ¿cuánto ronda un kilito de este alimento? Esto es el kilo, lo tenemos en 125 pesos. 125 pesos. Ok, perfecto. Entonces, ahorita nos llamamos un parcito. Ya sea uno de estos o uno de aquellos. ¿Vale, Armandito? Dale. Excelente. Pues ya saben, a besitas en redes sociales. Si alguien quiere adquirir algún ejemplar, pues de esos que tiene aquí el buen Armando, ¿verdad? Bueno. Excelente. Gracias. Nos estamos viendo. Miren, amigos, continuamos aquí en el recorrido. Estamos con nuestros amigos de Aviario Toñito. Bueno. Y estamos aquí con nuestro amigo Juan Diego. ¿Cómo estás? Aquí en la boltera. Te voy a dar la bendición. Eso. No te creas. A ver, cuéntanos, ¿qué podemos ver aquí en esta ocasión, mi hermano? Aquí, pues, tienes de todo, mira. Ajá. Para tus aves. Ajá. Desde una pasta. Miren, las pastas, al piste. Bebedero. Bebederitos, ¿eh? ¿Qué tal? Externos y internos. Externos, internos, vean. Ajá. Gotas. Oye, esto me llama mucho la atención. ¿Esta es la jiva? Es la jivia. Jivia. Calcio. Ajá. Vean, amigos. Es muy bueno para ellos. Más o menos, ¿cuánto ronda una jivia? ¿Cómo está? Para una parejita de medio año. ¿Y cuánto cuesta? Esa vale 30 pesos. 30 pesitos. ¿Dependiente del tamaño, del costo o cuesta igual? Esta que está grandota. Esa vale 70. 70. Ah, ok. Entonces, ¿más chica o más barata? Pero más chica más barata. Vean nada más. ¿Este sirve para todas las aves o para, al vez? Para todas. Para canarios, pericos, ninfa. Para las de fuego, todo. Para todas les sirve. Es muy importante este suplemento alimenticio, amigos. Ya que las aves, pues recuerden que necesitan el calche para poder generar tanto plumas como huevos, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Y de este lado, ¿qué podemos ver, mi hermanito? Canarios. Vean nada más. ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, muy bien. Periquitos. Y algo que me llamó mucho la atención es esta pequeña ninfa de aquí. A ver, cuéntame. Esta ninfita, ¿qué show? Es algo mexicana. Criada a mano. ¿Tiene nombre? No. No tiene nombre. ¿Me puedo poner el dedo? ¿Crees que se suba? Vamos a ver si no vuela. Ayer, ¿ya le vi la intención que quiere volar? ¡Ah, ya voló! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hija de la roya! Vean. Vean, vamos a agarrarla a ver si no nos pica. ¡Ah, está preciosa! Vean nada más. ¡Ay, cabrón! ¿Qué variedad viene siendo esta? Esta es una cara blanca. Cara blanca. Más o menos, ¿cuánto ronda un ejemplar como esta calidad, hermano? 1800. 1800. ¿Tiene esa parte de esta? ¿A la venta? La blanca. Esta igual está en 1800, mi hermano. Vean nada más, qué chulada, ¿eh? Está algunos canarios por ahí. Periquitos. Periquitos, vean. Estos son ingleses, ¿verdad? Es el inglés. El inglés, vean nada más. Más o menos, ¿en cuánto ronda los ingleses, mi hermano? Uno chico en 1500. ¿Chico te refieres a edad? A edad. A edad. ¿Y ya bien desarrollado? Sí, ya bien desarrollado, unos 2200. 2200. Estos ya son nacionales. Nacional. Ok, vean nada más. ¿Todos los de aquí son ingleses? Es inglés, tengo diferentes. También tengo el pseudo. Seudo. ¿Cuál viene el inglés siendo el pseudo? Aquí también hay queudo. El pseudo, como el azulito. Este de aquí, vean. Como ese. Como ese tiene aquí. Este también son pseudos. ¿Qué tal? ¿Y aquí qué son? ¿Tejas? Tengo arcoíris. Arcoíris. Y arcoíris supra. Supra. ¿Cuál vendría siendo el supra? ¿Como el gris? Supra, como ese de ahí. El gris. Como ese de ahí. Y alas blancas. Es igual. Es arcoíris supra. Vean nada más. Vean aquí esas chuladas, ¿eh? Y esa de aquí que viene siendo un soplador, mi hermano. Es un soplador para... ¿De alimentos? Ajá. Es para quitar todo el sobrante, ¿no? Más o menos, ¿cuánto vale tu soplador, mi hermanito? 1400. 1400. 1400. Pero estamos hablando, amigos, que esto ya es para alguien que tiene un criadero, ¿no? Criadero. Que ya tiene bastantes aves para aprovechar el alimento, ¿no? El ahorro en el alimento. Perfecto. Pues, mi hermano, muchas gracias. Sí. Ándale, cuídate. Ándale, salió. Amable. ¡Suscríbete al canal!